Trabajar en una industria así, es padre, te acostumbras a un ritmo de vida acelerado, estar apurado, vivir el día, a mi mamá sobre todo, el día que estoy tranquila, hasta raro se me hace. Digo, ¿qué haces con tanto tiempo? Y entonces tienes un ritmo de vida muy dinámico, muy activo. Creo que para poder trabajar en materiales, lo más importante es que lo disfrutes, y que te guste. Si no toleras el estrés, pues materiales no es para ti. Si no soportas estar trabajando, porque a veces 3 de la mañana, 4 de la mañana, sábados, domingos, días festivos, se requiere y tienes que trabajar. Aquí si no puedes estar en tu área de confort, ya lo dominé, ya lo conozco, porque siempre hay algo nuevo. Aquí en Biola hay un programa que se llama Talent Program. Yo participé, soy de la primera generación. El Talent Program consiste en que se buscan como tal los talentos de la compañía a nivel global. La primera impresión que tuve cuando me dijeron que iba a formar parte de este grupo, que te enteras que fueron seleccionados desde el CEO, es un reconocimiento, que te sientes valorado, que tu trabajo está dando frutos, que realmente la gente está viendo lo que estás haciendo, y que lo valoran, y que realmente están preocupados por que desarrolles, por que crezcas. Que todo lo que hacemos aquí en Chihuahua, se puede ser visualizado a nivel global, no únicamente en Alemania, y que te puedan dar una proyección de información. Y ahora sí que no me visualizo en otro tipo de industria. Para mí la industria manufacturera, creo que fue la mejor decisión que pude haber hecho. A Biola yo le quiero decir, no cambies.